Vamos a originar las ramitas cada muestreadas, que son las más internas, la parte más profunda. Tenemos un segmento insular, ya, que es el M2. Tenemos el segmento opercular, que es un tanto más por fuera, ¿no? En relación al operculo frontal y el operculo temporal, ya. Y luego tenemos los segmentos corticales, que se conocen como segmentos M4, ¿no? Que también existen, así como en el caso del cerebro anterior, ramas centrales o perforantes. Acá también hay ramas centrales o perforantes y ramas corticales, ¿no? Ramas corticales. Entonces, refiriéndonos a eso, les voy a mencionar que existen ramas centrales, ¿no? Que van a constituir lo que se conoce el segmento M1. Esto que viene a ser, que es el segmento horizontal, es femenial. Como les había mostrado, ¿no? Las arterias lentículo estriadas, que son de dos, escriben entre dos a doce en total. Otros escriben, otra literatura, hasta quince. Diez a quince, dicen algunos otros. Son arteritas de calibre muy estrecho, rectilíneas. Ya que ingresan, se meten, ¿no? En la sustancia perforada anterior, que ya habíamos mencionado. El Rigan, partes principales de los núcleos caudado, el núcleo lenticular, la cápsula interna y el tálamo. Habíamos mencionado, ¿no? De la cápsula interna, ¿no? Y bueno, tal. Entre ellas se describe una arteria que fue muy, este, fue escrita por Charcot, ¿no? Hace muchísimos años, que es lo que se conoce como arteria de Charcot o arteria de las hemorragias cerebrales. Ya fue escrita así, ¿ya? Porque se encontró, digamos, en piezas anatomopatológicas que, digamos, en pacientes que tenían hemorragias hipertensivas, ¿no? Cerebrales, ¿no? Que poco se encontraba en esa región, ¿no? Con compromiso de ganglios basales y cápsula interna que vienen a ser las estructuras que son irrigadas por esa región. Acá vemos estas arterias, a excepción de la primerita, que era la recurrente de Heussmann. Que había mencionado, rama de la arteria cerebral anterior, ¿no? En su porción aún, en su segmento aún. Y las ramas corticales, ¿no? Van a tener tanto ramas ascendentes como ramas descendentes, ¿no? La división más anterior, digamos, adquieren, digamos, la conformación como si fuese un candelabro, ¿ya? Existe un tronco superior que corresponde a las ramas ascendentes y un tronco inferior que vienen a ser las ramas descendentes. Las ramas ascendentes existen básicamente de tres tipos, no tres, sino de tres tipos. Tenemos las ramas orbitales. Aquí tenemos la arteria que les dije, la arteria frontobasal lateral u órbito frontal, que les había mencionado, que es diferente a la de la cerebral anterior, ¿no? Que era medial, pero que también se llama órbito frontal. Hay ramas frontales, ¿no? Que son las arterias del surco precentral y del surco central. Hay una también del surco prefrontal, ¿ya? Pero estas son las que son descritas. Y ramas parietales que describen tres. Arterias parietales anterior, posterior y una del giro angular. Acá las podemos ver, ¿no? Acá tenemos la arteria cerebral media izquierda, ¿ya? Aquí, esto que corresponde aquí, miren ustedes cómo se difurca en su tronco, ¿ya? Un tronco superior y un tronco inferior. Lo que la flecha señala es el tronco superior. Y vemos todas las ramas que les he mencionado, ¿no? La arteria frontobasal lateral u órbito frontal. Tenemos, acá hay una, la del surco prefrontal, ¿no? La arteria del surco precentral. La arteria del surco central. Esas corresponden a las arterias frontales. Si ustedes ven, ¿no? Su conformación arriba es como que si fueran, digamos, ¿no? Las ramas de un candelabro, ¿no? Así lo describían los clásicos, ¿no? Y las arterias parietales tenemos, ¿no? La arteria parietal anterior, aquí. La arteria parietal posterior. Y esta corresponde a la rama del giro angular. Porque recuerden ustedes que determina la arteria cerebral media auxilviana. Luego están las áreas 39 y 40, que son el giro supramalginal y el giro angular. Esta va a dar la irrigación al giro angular. Y luego las ramas del tronco inferior, que son las ramas del segmento M2, mismo porque las ramas corticales son M2, ¿no? Las ramas calamustriadas son M1. Tenemos las ramas temporales. Son dos o tres ramas temporales que se describen en este tronco inferior. Se obligan a la superficie lateral del óvulo temporal. En su trayecto emite numerosos ramos para la insula, o ramos insulares. También vemos siempre, son evidentes, porque ya sabemos dónde se ubica la insula y cómo tenemos que hacer para ubicarla, ¿no? Para poder verla. Entonces, este de acá ya había mencionado, este es el tronco terminal inferior. Y acá tenemos las arterias temporales, ¿no? Son tres también, ¿no? Al menos es lo que describe Néter. Una arteria temporal anterior, ¿no? La arteria temporal medial y una arteria temporal posterior. No hay que confundir porque también, digamos, algunas ramas de la arteria cerebral posterior también tienen esta denominación, ¿ya? La arteria occipital lateral tiene también algunos ramos temporales, ya que hay que tener mucho, mucho cuidado para poder hacer la disquisición. Acá tenemos una arteria del polo temporal. Hay que recordar que este es el polo temporal, ¿no? Y este es el polo frontal, como ya les había mencionado. Aquí, para integrar tal vez un poquito de los territorios arteriales, tenemos acá, ¿no? Este es el territorio de la arteria cerebral anterior. Y hemos mencionado, miren ustedes como Irriga, el brazo anterior. ¿No es cierto? A través de la arteria recurrente de Gera, ¿no? Brazo anterior de la cápsula interna. Y miren ustedes aquí. Esto es la arteria cerebral posterior, que todavía no hemos visto. ¿No? Esta es la arteria cerebral media. Miren, Irriga también da los basales. ¿No? Y acá tenemos el territorio de la coroidea posterior, ¿no? Que es el brazo posterior de la cápsula interna, ¿no? Acá la rodilla, compartido también con la arteria cerebral, con la arteria carótida interna. Acá también, de igual manera, podemos ver. ¿Qué ocurre cuando hay una oclusión de la arteria cerebral media? Si hay una oclusión total, ¿no? Vamos a encontrar, aquí miren ustedes, aquí les he traído algunas tomografías, ¿ya? De algunos casos que hemos visto en mi hospital, ¿no? Y vemos, miren ustedes, esta parte negra, se llama hipodensidad, ¿ya? En tomografía, ¿ya? Y esto corresponde, pues, a la presencia de un infarto. Hasta que se demuestre lo contrario, ¿no? La clínica nos ayudará mucho a eso, ¿no? Hay algunas otras lesiones que también se presentan así, ¿no? Pero esto es un infarto cerebral. Y acá vemos, este es en el lado derecho, acá en el lado izquierdo, ya una fase tanto más crónica. Y acá vemos claramente cómo se compromete todo el territorio de la arteria cerebral media, del lado derecho, ¿no? Entonces, cuando se ocluye completamente, ¿qué cosas voy a obtener en el paciente? ¿Qué cosas voy a encontrar? Una hemiflegia puntalateral, pero que es una hemiflegia de predominio faciobraquial. Si ustedes recuerdan, ¿no? El miembro superior y la cara tienen más, digamos, una representación, ¿no? Por la irrigación de la arteria cerebral medio-siviana, mientras que el miembro inferior por la arteria cerebral anterior. ¿Qué más vamos a encontrar? Una hemeanestesia, ¿ya? Por tanto, por compromiso de cápsula interna, muchas veces por el edema, como también por el compromiso parietal, que puede darse, ¿ya? Una hemianoxia homónima por alteración de las radiaciones, ¿ya? Ópticas de gratiolec, ¿ya? Por compromiso de la cápsula interna, como también, ¿no? De estructuras, ¿no? Frontales, mejor dicho, temporoparietales, ¿no? Y por los cuales va a descubrir estas radiaciones. ¿Qué más vamos a encontrar? Desviación de la cabeza y los ojos hacia el lado de la lesión, ¿ya? Hay que recordar que hay un centro de la mirada, ¿ya? Conjugada, ¿no? Porque el control cortical de los movimientos oculares se encuentra en el óvulo frontal, en el área 8. Vamos a encontrar la fascia global en lesiones izquierdas, ¿ya? En aquellas personas que son diestras, con el hemisferio dominante de la izquierda, y si lamentablemente se afecta, como en este caso, por ejemplo, ¿no? Vamos a encontrar la fascia global, ¿ya? En el caso de que sea, digamos, el hemisferio no dominante, el comprometido, el afectado, vamos a encontrar alteraciones del esquema corporal, ¿no? Acá descritas, negligencia y amorfosíntesis, que es, digamos, una disminución en el reconocimiento del hemicuerpo, en este caso, del hemicuerpo paralizado, ¿no? Sistema vertebro-bacilar. La arteria vertebral en la rama de la arteria subclavia, ustedes ya saben, la primera rama, ¿no? Es la que va a dar, digamos, origen a este sistema. Sabemos nosotros que, digamos, ingresa esta arteria al agujero de la apófisis transversa de la sexta vértebra cervical, eso ya lo hemos visto en cuello, asciende hasta la primera vértebra, ingresa a la cavidad craneana a través del agujero magno, ¿no es cierto? ¿No? Ingresa ya, digamos, a la altura, ¿no es cierto?, de la región punto vulvar, ahí se va a unir y va a formar, ¿no?, la arteria vacilar, ¿no?, o tronco vacilar. Entonces, en la región cervical, ustedes ya saben, da origen a vasos espinales, vasos musculares, ¿no? Y en la cavidad craneana, las dos vertebrales se van a unir para dar origen a la arteria vacilar, ¿ya? Es importante recordar que, ¿ya?, una vez que ingresan, ¿no?, las arterias vertebrales, ¿no?, por el agujero magno, van a dar origen a las, cada una de ellas de manera respectiva, a las arterias espinales posteriores, ¿no?, las cuales van a descender por los surcos osteolaterales de la miérdula, ¿no? Ya, digamos, en un nivel superior, antes de una unión vertebro-vacilar, ahí es que va a dar origen a las arterias espinales anteriores, las cuales se van a unir inmediatamente y van a discurrir por el surco medio anterior de la miérdula espinal, ¿no? Entonces, de las arterias vertebrales y vacilar se van a originar las ramas que originan, que es de rígando, al tronco cerebral, al cerebelo, que ya el doctor Mesa les explicó en su momento, ¿no?, y parte del encéfalo. Acá recordando, ¿no?, las ramas colaterales de la vertebral, que es la porción, la porción, de la porción final o cerebral, hay ramos menincios, ¿no?, está la arteria espinal posterior que les mencioné justamente antes, ¿no?, y una, una, justamente, una vez que ingresa por el agujero occipital, se, digamos, salen estas arterias espinales posteriores, ¿no?, la arteria espinal anterior, también que ya les expliqué, y la pica o arteria cerebelosa posterior que se origina más o menos uno a dos centímetros antes, ya de que ingrese al cráneo por el agujero occipital, sale la pica, o la arteria cerebelosa posterior inferior, dirigiéndose a el cerebelo, ¿no?, al bernis cerebeloso, las amígdalas, la superficie, no, posterior o inferior del cerebelo, ¿no?, ¿cierto? Acá podemos ver, ¿no?, acá vemos, ¿no?, la arteria vertebral, acá tenemos, ¿no?, miren cómo se forma ya la arteria espinal anterior, justamente antes de formarse la arteria vacilar en la unión vertebro-vacilar, ¿no?, ¿cierto?, y acá tenemos una arteria cerebelosa posterior inferior, también que les había mencionado, ¿no?, que va a bordear, ¿no?, hace una curvatura a nivel del bulbo, raquídeo, ¿no?, ¿cierto?, ¿no?, básicamente, ¿no?, ventralmente a los nervios craneales bajos, ¿no?, en 9, 10 y 11, ¿no?, y acá tenemos, bueno, la forma, acá tenemos las arterias espinales posteriores, que también les había mencionado cómo se originaba, y la arteria espinal anterior, cómo se forma, esto vienen a ser los ramos meningios anteriores que pasan desapercibidos muchas veces, ¿no?, y acá tenemos la arteria vacilar, ¿no?, o tronco vacilar, que ustedes ya conocen también, y acá tenemos, ¿no?, la conformación de la arteria cerebral posterior, que viene a ser la bifurcación, ¿no?, del final de la arteria vacilar, o sea, esto que está aquí corresponde básicamente a la arteria, ¿no?, a la arteria cerebelosa superior, ¿no?, y acá tenemos la arteria cerebelosa ante el inferior, que más o menos se va a originar, más o menos en el tercio medio, ¿no?, de la arteria vacilar, o tronco vacilar, justo antes, la última rama que se da antes de la bifurcación de la vacilar, es la arteria cerebral superior. Acá, recordando un poco lo que les hemos mencionado, ¿no?, de las ramas de la arteria vacilar, acá volvemos a verla, ¿no?, la arteria vacilar, estas vienen a ser ramas rotinas, ¿ya?, que van a originar la irrigación, digamos, del tronco encefálico, conjuntamente también con ramas que vienen de la arteria cerebral posterior, la arteria cerebral posterior, ramas de la arteria vertebral, y ramas de la arteria, la vacilar, la vertebral, y de la cerebral posterior, se van a originar los territorios paramedianos, circunferenciales cortos, y circunferenciales largos, que son los que van a dar la irrigación a, ya, el tronco cerebral en sus tres porciones, y el cerebro, también. Entonces, tenemos acá la cerebelosa superior, acá vemos cómo le hace la pinza, ¿no?, la cerebral superior, o la arteria cerebral posterior, al tercero, las ramas pontinas, acá hay una arteria, ya, que es la arteria laberíntica, que está en cimita, no es esta, esta es la cerebelosa anterior inferior, en cimita, acá parece que estuviera señalando la presencia en cimita, está la arteria laberíntica, haciéndole la pinza al sexto, ya, al motor ocular externo, muchas veces esta arteria laberíntica o auditiva interna, se origina de la misma cerebelosa anterior inferior, ya, y en la mayoría de casos, se origina directamente del tronco vacilar, o arteria vacilar, acá vemos la arteria, bueno, la cerebelosa anterior anterior, que la meten mencionando, y acá la arteria espinal anterior, que ya les comenté. bien, la arteria cerebral posterior, yendo para arriba, ¿no?, es una rama terpinal de la arteria vacilar, ya, desde su origen, contornea por sus perúculos cerebrales, paralelo a su copoto perúcula, y alcanza la cara interna del hemisferio cerebral, tiene tres segmentos también, la arteria cerebral posterior, un primer segmento que va justo desde la bifurcación de la vacilar, hasta el origen de la arteria comunicante posterior, un segundo segmento que va desde la comunicante posterior, y discurre a través de la cisterna ambix, en es 들어�めcerse lo que va desde el ritmo, es decir,